Vamos a bailar sabroso uno de los siguientes temas dedicado a toda la gente que nos acompaña, si señor Se llama, se titula el cumbión de los lluñes, uno de los temas sabrosos para que la gente agarre a su pareja, baile, goz y disfrute A la versión de Sonora de Bayore Escúchalo Vamos a empezar a bailar sabroso Como dice, esta noche la organización de R15 Ya presente En la fiesta de Arianito la voz Sonido Pancho, Sonido Seboni, Sonido Marisol, todo gratis Escúchalo Vamos a empezar a bailar la cumbia de los lluñes Una versión remasterizada para Nueva York Para la banda Pugues Esta noche Lugo Bles El Monsalvo y Alberto La banda Kajiga Todala Esta noche para Sonido Faria Hoy presente Esta noche para mi canal Famosos Pecas de la Presa Bailando y Gonzalo Rodrigo Mafalda Hoy bailando Vamos al función, que ya no hay esta nación Vamos al función, que ya no hay esta nación Vamos al función, que ya no hay esta nación Vamos al función, que ya no hay esta nación ¡Báilalo! ¿Tiene el sabor, eh? Juan Alberto Cajilla ¡Escúchalo, la banda! Esta noche el famoso peluchis La banda lo satisabertola ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Escúchalo! ¡Venga los botecitos, eh! ¡Bien arriba! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Báilalo! 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 Esta noche dedicada para el Club del Montón ¡Báilalo! 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 Para mi canal famoso software, la fuerza Rizu, báilalo, queso, queso, sódalo, mi canal famoso de lucien en año, hasta las águilas, cumbia de los niños con botecinos, báilalo, queso, esta noche para la bala del dulcepec, mi canal pelón del jamón, toda la bala de audiciones, calcio, esta noche mi canal chato, la bala de tola, y sonido Miami, esta noche el famoso Freddy Cruz y la familia Habana, la Habana de Caracol es presente, Venga el cumbia de los niños para bailar y gozar, vamos a empezar a bailar sabroso, la cumbia de los niños con botecinos, esta noche, Para saludar a sonido Margaribes, bailar mi Gonzalo, y dice, Margaribes, bailar mi Gonzalo, que es con botecinos, esta noche para la gente de AGT, ya nos acompaña mi canal, vamos yo jamón y cepillo, la bala de audiciones, calcio, Hoy con nosotros El sabor, el sabor Vamos a empezar a bailar Aquí es donde viene el ritmo, aquí es donde viene el sabor Indicada por la buena del Club del Montón Esta noche bailando sabroso Para la bola del Boulevard 13 Esta noche mis carnales bailan el Paki Online, el Nene el Garra Ya nos acompaña el Maki Donde quiera que se encuentre puro caracoles Venga los golecitos Vámonos Hasta el cielo Para mi carnal el Carnes de Tola Baila lindos a los Indicada por la buena del Valle Esta noche para la bala de los charros La bala de Santa Isabel Tola ¿Cómo le dice? Vámonos Para el sonido pelito Hoy con nosotros bailar y gozarnos Vámonos Vámonos Mi carnal el famoso Tarzán Esta noche el famoso Tarzán La bala de Xochimilco La banda más ratera y más rumbera Oh yeah ¡Aganiza! ¡Se va! ¡Vámonos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Música sabrosa Señoras y señores En este bonito concierto musical Una de las versiones ¡Se va!